Raffita, bueno, Raffita había ido al Mascarri para apoyar a la familia. Él me llamó el día antes de irse y me dijo, mirá, cuando me voy, voy a estar tranquilo con mi familia en el campo. Eso están reclamando hace rato esas tierras. Pero nunca, nunca pensamos que iba a pasar esto. Nunca. Nos mataron. Le pegaron por atrás un tiro en la espalda. Que decían que eran del Raffita, Raffita del Raffita, Raffita de un pibe de barrio. Nosotros somos mapuches, nunca, nunca robamos, nunca le sacamos a nadie. Todos los que tenemos ellos no han usurpado nuestra tierra por plata. Nosotros somos perseguidos por eso, nosotros por ser lo que somos, porque somos mapuches y lo reafirmamos y lo vamos a decir, se lo vamos a gritar a todos en la cara. Nosotros vamos a responderles como nosotros tenemos, con palabras, con nuestra lucha organizada. La única arma que podemos usar es las piedras, no tenemos nada, nosotros. Por eso me lo mataron al Raffita. Nosotros nos van a matar a todos, nos van a matar a todos. Eso es tan segura yo, que nosotros vamos a dejar la vida por todos nuestros compañeros, por nuestras luchas, por nuestra tierra. Rafael Nahuel cumplió 21 años en agosto pasado. El joven mapuche fue asesinado, como escuchamos en la represión de la prefectura, en el predio ocupado en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Le dispararon de atrás una bala a 9 milímetros, el mismo calibre que usaron las fuerzas de seguridad. Le entró por el glúteo y le salió por el tórax. Por cómo ingresó el proyectil, estaba agachado, boca abajo, trepando o subiendo la montaña. El Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo oficialmente que el grupo Albatros abrió fuego en un tiroteo. En el gobierno afirmaron que hubo un enfrentamiento y la ministra Patricia Burge dijo que la verdad está del lado de la fuerza de seguridad y no había por qué dudar. El dermotest, para comprobar si había restos de pólvora en Rafael, dio negativo. No disparó. La causa está caraturada como muerte dudosa, desinvestigada por el juez Villanueva. El mismo magistrado que ordenó la represión. Se repite lo de Santiago Maldonado. Quien que ordenó la represión es el que investiga esa represión. Rafael no era militante mapuche. La rama paterna de la familia sí. Su tía Mariana Abuel fue una de las detenidas durante el desalojo del pasado juez, el juez anterior a la muerte de Rafael. Hasta la comunidad del Lasken, Winkul, Mapu, había ido a Rafael para acompañar a familiares y amigos. Estaba en una casilla de palos y nylon. Y lo sorprendió el avance represivo de la prefectura. Lo mataron de un tiro. Hay testimonios que dicen que aparentemente iba corriendo hacia arriba cuando fue disparado. Era el hermano del medio, un pibe que laburaba, un pibe que estaba en el proyecto semillero del colectivo Almargen. Donde aprendió oficio, carpintería. Donde ahí también jugaba el fútbol. Donde pudo llegar al Cerro Catedral, algo bastante complicado para los mapuches, aunque parezca mentira. Bajo el programa Esquí Social para poder conocer el Catedral. Y Amnistía Internacional realizó un pide de acceso a la información pública. Al ministro de Seguridad, el jefe de gabinete de esa cartera, Pablo Nocetti. Para que brinden información respecto a los procedimientos realizados por Prefectura Naval Argentina. Y los fundamentos jurídicos del mismo. El juez Villanueva ordenó la liberación de Fauto Jones Guala, el hermano del lonco mapuche de la Pulof en Cuyamén. Y de Lautaro Alejandro González. Los dos detenidos el día que murió Rafael Nahuel en Villas Mascardi. ¿Por qué los detienen? Ellos fueron los que improvisaron una camilla con ramas. Y lo bajaron del cerro en el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40. Y donde lograron que fueran asistidos. Porque la denuncia era que le dispararon y lo dejaron tirado. Y ahí fue cuando fue rescatado por estas dos personas. Y donde con esta improvisada camilla lo logran bajar para ver si lo podían atender. Y ellos son detenidos. Aparentemente las pruebas de pólvora en mano del Dermotest que se le hizo también a estos dos detenidos. Que después fueron liberados dio negativo. Aunque van a quedar ambos imputados por la usurpación. Juan Eshuala tenía una vaina en su bolsillo que él agarró para llevarla como prueba. Esto va a ser cotejado según el juez con el calibre y la bala que ingresó en el cuerpo de Rafael. En este caso también se va a hacer peritaje sobre el trayecto de la bala para ver las distancias. Y en la mesa de diálogo que se creó allí en Bariloche conformada por las comunidades mapuche. El gobierno, la iglesia, los miembros de la LOF Blanque en Huincul, Maipú. Que ocuparon los terrenos de Macari. Aceptaron que el juez Villanueva ingrese a las tierras para realizar una inspección ocular en el marco de la investigación. Y también lanzaron un comunicado en donde desconocen a la RAM básicamente. Lo cual es raro también porque un inscrito de los juez habla de que cuando iba a enviar a su gente para hacer el paritaje, no lo hizo por rumores en redes sociales de que no le iban a dejar ingresar. Ni siquiera llegó para que alguien le diga no, no puede ingresar. La causa tiene secreto sumario y hasta ahora las partes creyentes tienen acceso a la misma. A los abogados de la familia Nahuel recién pronombré el expediente. Hubo también, parece, se está denunciando, la familia está denunciando, de que las pruebas que se le hicieron a los albatros, aparentemente no había la cantidad necesaria de insumos para poder hacerle una prueba completa y poder comprobar si el disparo salió de sus manos. También en el caso del intendente de Bariloche le preguntaron acerca de la RAM y Gustavo Genuso explicó que no hay datos de que un grupo armado esté detrás de las tomas de tierra donde la prefectura asesinó a Rafael. Dijo, este racismo interno hacia las comunidades indígenas nunca se pudo zanjar. Y explicarlo realmente no puedo porque no puedo pensar en esos términos. No me consta que el grupo que tomó el terreno en Villa Mascardi sea RAM o no. Y mientras no me conste, en términos objetivos, no lo voy a decir. No me parece que en el rol institucional en el que estoy pueda dar presunciones. Tengo que dar hechos objetivos y no los tengo. Lo que sí sabemos es que hay un grupo que en un marco no legal tomó un territorio que no es de ellos. Es eso, solo un grupo. No podemos decir solo los mapuches. Porque los mapuches forman parte de la comunidad. Son médicos, carniceros, profesionales. Forman parte de la ciudad. En el caso de también la Confederación Mapuche, denunció que la RAM es una construcción de los servicios de inteligencia. El referente Jorge Nahuel denunció esta persecución y dijo que la RAM es una construcción de los servicios de inteligencia para poder instalar ese rótulo en cualquiera que reclame derechos. El gobierno está buscando la construcción y está con un apoyo de las grandes corporaciones mediáticas del enemigo interno. ¿Te acordás cuando vos en la primera hora estabas mencionando lo que pasó durante la dictadura? La idea de la construcción del enemigo interno a partir después también de una utilización del lenguaje, subversivos, enfrentamientos. Porque cuando dice un enfrentamiento, en realidad lo que hubo fue una represión violenta y no fue un enfrentamiento. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a construir una realidad que uno puede decir es mentira, engañosa, confusa, en función a la construcción del enemigo interno. ¿Al enemigo interno por qué? Porque de esa forma puede, por un lado, desviar la atención sobre lo que es un fenomenal ajuste sobre los sectores más postergados. Por otro lado, para preservar los intereses de grupos económicos, de terratenientes, de socios comerciales, económicos y políticos del gobierno. Y por otro lado, darle el lugar a las fuerzas represivas en función, un lugar dentro de la sociedad, dentro de la estructura política, en función de un organigrama sobre las fuerzas represivas, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, planteado por Estados Unidos. donde los ejes de conflicto son el narcotráfico, el terrorismo y los pueblos originarios. Entonces, ese es el lugar donde las fuerzas armadas o las fuerzas de seguridad tienen para cumplir, que es la represión. Y, por consiguiente, la represión interna, digamos, a movimientos sociales y en función a preservar un proyecto económico de exclusión. Hasta ahora, los datos objetivos es que hay un pibe de 21 años que murió víctima de un disparo por la espalda. Ahora hay que ver qué pasó. Pero también, frente a todo lo que vinimos viendo con el caso Maldonado... Que ayer se cumplió en cuatro meses... ...de la represión... ...que llevó a la muerte de Santiago. Y viendo ese caso y todo lo que pasó con ese caso, que las mismas fuerzas de seguridad que fueron sospechadas en aquel momento participen también de esto, porque si bien no estuvieron durante este supuesto enfrentamiento, también estaban en el operativo, tanto Gendarmería como el Policía Federal. Es más, los videos, o quienes grabaron todo, fue Gendarmería, y también se están viendo esos videos para ver qué se registró durante esa represión. Se habla de un enfrentamiento, los heridos son de un solo lado, un muerto y dos heridos. Del otro lado no se ha podido ni siquiera presentar armas para decirle, estas son las armas que... Pero dijeron que había armas, cosa que es mentira. Digamos, hay una construcción a partir de la mentira o de las falsedades, que obviamente eso se va instalando. ¿Por qué? Porque eso se instala porque cuando tenés la posibilidad de un canal, canales hegemónicos vinculados con la transmisión de la información, lleva a decir, ah, bueno, sí, están armados. Cuando, la verdad, ahí en ese testimonio desgarrador del comienzo, dice, lo único que tenemos son piedras. Bueno, son piedras porque si conoces el sur, digamos, lo único que tienen a mano, digamos, en una zona semidesértica, son piedras. Rafael Nahuel, de 21 años, el joven que fue asesinado en la Comunidad Mapuche, allí en Mascarde.